Un 9 de septiembre de 1978, daba inicio a la primera insurrección de Estelí, un hecho trascendental que generó la reacción en cadena que terminó en la derrota de la dictadura somocista. Una de las cinco ciudades insurreccionadas fue precisamente Estelí, y si sea de paso fue la que duró más tiempo, insurreccionada, fueron 14 días. Estábamos hablando de Masaya, de Chinandega, de León, de Managua y Estelí, y realmente también el somocismo se ensañó en nuestra ciudad, prácticamente destruyéndola, bombardeándola. Con la entrega de ofrenda floral en el monumento de las tres insurrecciones, los estelianos recuerdan la gesta heroica, histórica, de amor a la patria. Y de ahí ya prácticamente varios compañeros que eran colaboradores, que eran compañeros, salieron ya a formar las columnas guerrilleras, que después de septiembre, es decir, fueron pocas las comunidades de Estelí y del Norte, donde no hubieran estelianos incorporados a esas columnas guerrilleras. Desde la trinchera cultural se hace homenaje, música, canto, alegría, disfrutando de ser herederos de la paz y herederos de su resguardo. Como joven revolucionario uno tiene ese compromiso moral histórico, de seguir en la lucha defendiéndola desde todas las trincheras, y vamos a seguir batallando. Como juventud salinista nos sentimos muy comprometidos a seguir en este legado de amor, siempre luchando por una Nicaragua libre, por el bienestar de las familias sobre todo. Seguimos inserreccionados ahora contra la pobreza, y ampliando y profundizando el modelo cristiano solidario que impulsa a nuestro buen gobierno a través de la transformación social con prioridad en las mayorías, que es la gente que ha tenido más dificultades o que tiene menos oportunidades. Esa es la prioridad, la opción preferencial por los pobres. Al mando de Francisco Rivera Quintero El Zorro, tres veces heroica. Estelí no olvida a sus hijos que abonaron a la causa de patria libre. Su Leidy Calavera, Multinoticias.